Hola a todos, bienvenidos, buenos días acá en Argentina y en Colombia y buenas tardes en España, que ya son como un poquito, apenas las 4 de la tarde estamos nuevamente muy contentos de estar acá porque nuevamente estamos haciendo un webinar de este tema que tanto nos gusta y en el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo por supuesto con la gente de AJL queremos agradecer la organización y juntar estos 3 speakers de lujo que vamos a tener hoy para toda la comunidad de Uftalmo y Universidad la idea es hacer algo bien dinámico, como siempre hacemos tenemos 3 charlas muy muy potentes que creo que van a ser de altísimo, no tengo dudas que van a ser de altísimo nivel pero también muy práctico para el médico y para el colega que quiere adentrarse en lo que es la colocación de anillos como aquellos que ya lo están haciendo y quieren tomar un poquito más de experiencia nuevamente, bueno, sé que la gente de AJL está conectado y al final me gustaría que nos saluden y quiero agradecerles a esta organización sé que lleva mucho tiempo y que elijan a Uftalmo University para comunicar es realmente un lujo para nosotros vamos a comenzar hoy, tenemos como les dije 3 pláticas muy interesantes vamos a comenzar primero con el doctor Jorge Velasco de Perú que él es médico cirujano especialista en córnea y cirugía refractiva y es el director médico de médico ocular a AJL Lima una clínica que tuve el honor de poder conocer que se recomienda, es espectacular él nos va a hablar de la técnica de implantación de anillos con bomba de vacío, un tema súper súper candente que realmente, insisto, no se lo pierdan estuvimos en el Panamericano hablando de esto y la charla es magnífica después vamos a pasar con el doctor Carlos Gordillo otro gran amigo, el jefe del departamento de córnea allá en el Instituto Saldívar de Mendoza y nos va a contar un poquito la experiencia que ya está haciendo y que es mucha la que él tiene con los anillos progresivos de AJL y los PROMAS y para finalizar, la autora Carolina Santos de Colombia que es especialista en el departamento que nos tocó justamente de AJL viene primera vez con nosotros acá en Oftalm University así que caro, bienvenida viene con un tema que me parece que es sumamente importante y realmente le quiero agradecer que nos haya traído esta plática porque va a hablar de cómo elegir el anillo para cada caso, me parece sumamente útil así que bueno, ya estamos todos conectados ya ha entrado un montón de colegas queremos ser muy respetuosos con el tiempo doctor Jorge Velasco, si estás por ahí hola, listo, comenzamos bueno Jorge, buenos días, ¿cómo anda todo por allá? buenos días, todos muy bien perfecto bueno, yo te voy a dejar de compartir cuando quieras vamos a comenzar con tu charla y por supuesto la idea es que el público presente participe estamos conectados finalmente por YouTube en vivo así que los que quieran ver conectarse directamente en el canal de YouTube pueden hacerlo y bueno, muchas preguntas a través del chat que tenemos acá en el Zoom y si no después de que Jorge termine por supuesto también la idea es que participe Jorge, todo suyo bueno, muchas gracias vamos a hablar hoy día de cómo implantar anillos en mi caso yo estoy implantando con esta bomba de succión de AJL la K200 que funciona muy bien pero hay que saber un poco de la biografía o sea, hay estudios que mencionan que la implantación de anillos con centosegundo y de forma manual son similares en temas de profundidad todos estos estudios comparan dos grupos y hacen esta medición con un OCT de cemento anterior que es el Bizant en estas dos publicaciones la que es francesa por Cus y la que es por de Gorgun mencionan de que cada vez que se implanta un anillo o sea, con cualquier de estas dos tecnologías siempre es un poco más arriba de lo que uno piensa sin embargo, las dos concuerdan de que los dos resultados son similares en estos dos grupos esta otra publicación de Tiago Montero que se hizo en Portugal menciona cuestiona los resultados ¿por qué? porque ellos mencionan que la implantación manual que es medida por OCT Bizante tiene un grado de error más o menos de 18 a 65 micras de espesor yéndose hacia arriba en este caso ellos estudiaron casos de pacientes implantados posterior a 6 meses con el CASIA que tiene un grado de error menor de 10 micras y encontraron que la parte de medición la parte que está más proximal del anillo es más superficial que la parte distal y esto es muy común en los pacientes que son que tienen una implantación manual es el mayor problema en realidad entonces ¿cuál es el problema de esto? que primero viene la vascularización como ven en la foto de la parte izquierda y después viene la extrusión otro problema que también hay en pacientes que son implantados de forma manual es el descentramiento a quien no ha visto este tipo de imagen como la que está en la parte inferior derecha donde al hacer el segundo túnel te queda pues en fuera de eje y esto conlleva un astigmatismo muy irregular que el paciente después no puede corregir con gafas bueno ¿qué hacemos nosotros? pues nosotros seguimos implantando de forma manual pero nos ayudamos de esta máquina que en verdad es muy versátil es una máquina que pesa solamente un kilo y medio es la bomba de succión de AJL y es totalmente portátil también hay que tener en consideración de que el instrumental quirúrgico tiene sus variaciones vamos a entrar más en detalle bueno este es el instrumental quirúrgico que normalmente se necesita para una implantación manual llámese pues tienes que tener el marcador el anillo de Méndez el diamante el diamante rotulado los dissectores de 5 y de 6 como lo ven en la parte inferior de la imagen el que es azul y el que es amarillo el prelaminador el Sinsky-Hook y el Suárez y claro está y la MaxFar son modificadas pero hay tres cosas que van a variar que son estos acá son los dissectores de 5 y de 6 que normalmente se encajan en el anillo de succión que tiene esta máquina y eso evita de que sea superficial o sea más profundo la implantación por otro lado también está este marcador central no sé si pueden llegar a ver mi puntero este marcador central evita ese descentramiento o sea cuando tú pones el anillo de succión en el ojo y normalmente o sea ya el paciente pierde visión porque esto funciona como un microquerátomo a diferencia de un microquerátomo convencional donde más o menos se maneja 650 milibares acá tú tienes dos opciones de 450 que es en baja y de 650 cuando comienzas en la succión baja llega la succión y tú puedes saber si coincide la marca que tú pusiste en el centro óptico con este aparatito que saca que es el marcador ¿no? el marcador central eso evita los descentramientos al hacer el segundo túnel que normalmente se usa en los bow tie ¿no? bueno este es un video de una implantación ¿sí? acá nosotros estamos comenzando a hacer la implantación hacemos el marcado central como les mencioné es lo inicial de ahí ponemos el marcaje al eje más curvo en este caso por ahí vamos a hacer la incisión principal este es un marcador de 5 milímetros ese equipo de AJL hacemos la profundidad a la que vamos a trabajar es a 80% hacemos un solo corte muy muy vertical y de ahí prelaminamos ahí comenzamos por así decirlo el trabajo más importante porque si lo haces muy superficial conlleva al problema que mencioné en la primera diapositiva ¿no? bueno después de esto coincidir o sea hacemos coincidir la marca central con esta guía ahí van a ver una flechita justo se está estoy haciéndole conseguir y ahí aprieto succión ¿no? de 450 es la baja no necesito llegar a los 650 milibares en todo momento el ojo está sujetado o sea que no no hay ese error de que yo pueda ponerlo descentrado ni mucho menos por eso te da tanta seguridad este tipo de bomba y lo único que hago acá es simplemente meter con un calzador que es esta espátula que te la tienen todos los equipos de anillos y ya hago la tunelización ¿qué beneficia esto? que de forma manual pues esto te evita muchos errores y además pues lo hace bastante rápido y seguro ¿no? con esto ya acabó la cirugía prácticamente simplemente poner el anillo y nada más y todo gracias a esta este paradito tan chiquitito ¿sí? bueno nosotros en el centro pues hemos hecho un estudio piloto por el momento vamos teniendo ya más ojos pero esto es lo que hemos llegado hasta diciembre del año pasado este es un estudio piloto de 14 ojos con diagnóstico de ectasia corneal toda la clasificación que se llevó la de Dummich se llevó una evaluación clínica y todas las topografías fueron con el CIMER con el G4 se evaluó la hueza visual sin corrección la hueza visual con corrección la refracción subjetiva la K1 y la K2 o sea las características más planas y las más curvas y el coma la aberración comática la planificación de cada anillo fue llevada por el nomograma de fenotipos de Fernández Vega solamente se trataron en este estudio los fenotipos de tipo DAC y de tipo SNOMA porque empezamos a implantar solamente anillos asimétricos que en la siguiente voy a mencionar esto todo fue realizado por un solo cirujano y el implante fue con la bomba con la bomba vacía el seguimiento fue al pre al mes y a los tres meses acá pueden ver el video que en realidad la plantación es muy simple una vez ya realizado la disección del túnel ¿cómo funciona esto de decidir el anillo en este trabajo? acá está la clasificación de Fernández Vega ellos dividen en cinco fenotipos lo que en realidad nosotros hicimos es dejar las asimétricas para los anillos AJL Pro solamente las asimétricas ya que las que son las que son simétricas por ejemplo como el nipple el bowtie funcionan muy bien con anillos simétricos ¿no? entonces solamente pusimos anillos AJL Pro en estos casos que son los más retadores ¿por qué? porque en las hectáreas tipo DAC o tipo Snowman el problema de poner un anillo simétrico es que aplana la zona plana entonces el paciente sigue teniendo una estimatía muy regular y la corrección con gafas es bastante reducida es por eso que funcionan también estos anillos ¿cómo llegamos a esta conclusión? pues miren en la parte inferior ahí pusimos un trabajo de investigación que es de Camun él presentó en el 2021 un homograma para anillos asimétricos en este tipo de hectáreas en el ESCAR del 2021 el video está grabado y está colgado en la página web de AJL entonces sería muy bueno que lo vean para entender más cómo funciona desde mi punto de vista y por experiencia funciona muy bien muy muy bien en este tipo de hectáreas este tipo de anillos los resultados la gruesa visual sin corrección en la mayoría de pacientes que tuvimos por un tema de estudio tuvimos que pasar las gruesas visuales de Nelen en pies a decimales pero si se pueden dar cuenta acá la mayoría de pacientes no llegaban ni siquiera a la mitad de la cartilla o sea estamos hablando de 0.5 que es 2400 a 0.20 como mucho esto previo a la cirugía y posterior a tres meses la mayoría de pacientes sin corrección pasaban esa mitad de la cartilla y estaban sumamente satisfechos igual la cabeza visual corregida a los tres meses casi llegaban a la unidad y menciono esto porque en este tipo de hectáreas es muy refractivo el resultado a planas la parte que está hectásica entonces el paciente si siente una mejoría también tenemos un resultado bastante favorable en el tema de la aberración comática las aberraciones comáticas en pacientes que tienen hectáreas asimétricas son bastante elevadas entonces a los tres meses se vio que más no llegaban a lo que uno busca exactamente que es el 036 así pero al bajar la calidad visual mejora y las líneas de visión posterior a la cirugía también mejora en la parte inferior vemos qué cambios hubieron en la cartometría más curva la mayoría de pacientes antes de cirugía manejaban cartometrías entre 47 y 52 en la mayoría de casos y posterior a ello manejaban ya grados mucho más normales 42 a 49 y bueno igual también aplanan y funcionan entonces como conclusión de esto podemos decir que la bomba de succión beneficia mucho en la tonelización y en la profundidad de esta tonelización y en el centrado del túnel te da una seguridad la planificación es muy importante es importante tener todos los instrumentos a mano es por eso que a veces uno tiene que saber qué agitamentos tiene que tener de especial con esta bomba de succión los nomoramas actuales son muy muy predictivos los nomoramas de industria son muy predictivos por las hectáreas simétricas según lo que mencioné por los fenotipos pero en las asimétricas se quedan cortos los anillos simétricos entonces es importante acá pensar en anillos de progresión donde la parte más distal es más gruesa o tienen una base distinta y como hay que recordar que siempre aplanar la zona más curva y no la zona más plana es importante no sobrecorregir porque esto va a quitarle líneas de visión al paciente bueno yo creo que muchas gracias Andrés ya con esto terminamos la primera charla muchas gracias Jorge espectacular como siempre me gustaría hacerte un par de preguntitas y ahí si el público desea por supuesto lo puede hacer a través del chat o las preguntas y también abro el juego para los otros speakers si quieren consultar algo una de las cosas porque siempre hablamos cuando das esta charla que es buenísima es que me parece que alguien que dejó de poner a niños porque la técnica manual llevaba a bastantes complicaciones como vos bien explicaste se puede sentir muy motivado a volver a colocarlos con la técnica con la bomba de succión así que nos da muchísima seguridad y nos permite ofrecer un tratamiento como sabemos que son los niños un montón de pacientes que se había dejado de ofrecer este tratamiento porque no todo el mundo tiene acceso a un femto ¿no? lo hemos hablado millones de veces si mira nosotros ponemos o sea yo tengo la suerte de poner a veces con femto y a veces manuales la verdad que prefiero ponerlo con bomba de succión porque te pasa de que pones y el anillo no tiene el resultado que quieres o quieres cambiar el anillo y es mucho más simple es también nos ha pasado de que queremos hacer una tonelización más profunda lo sacas haces el túnel a un costado y vuelves a hacer la disección y no tienes el problema de que normalmente hacías eso con manual porque al girar el disector pues podías tener errores de descentramiento muy muy feos ¿no? Sí y los planos también van variando cuando vos lo haces tironeas tanto y moves tanto el ojo torsionas tanto muchas veces el plano no termina siendo la mayoría de las veces el esperado minimiza mucho la curva de aprendizaje esa es la verdad minimiza mucho más la curva de aprendizaje y te hace pensar de que no solamente puedes tratar sino también hacer cambios retoques en implantación de anillos entonces vas perdiendo el miedo con esto Exactamente y como vos mostraste en ese video son 30 segundos 20 segundos o sea desde que vos activás la succión y realizas el túnel y das toda la vuelta son 30 segundos es rapidísimo una vez que le das el ojo posicionado y tomas la succión es rapidísimo Sí, sí, sí es más para una persona que recién está empezando cuando ve la implantación manual pues hace poco conversaba con una una doctora de Colombia y me decía yo lo vi y no lo quiero volver a hacer pero en cambio esto sí es reproducible ¿por qué? porque se ve que las lamelas sufren mucho cuando lo hace de forma manual entonces es todo Bueno y eso es lo que te decía muchas veces no llegas al plano o no mantenés el plano durante todo el trayecto del segmento y ahí es después donde sobrevienen los problemas yo creo que esto la bomba de succión que además es portátil la bomba de JL es una cosita chiquitita así que se puede llegar a todos lados nos da la posibilidad de forma segura irreproducible colocar anillos con todos los beneficios que se expliquen Sí, claro Ese es el mensaje si no tenemos un efecto podemos continuar con esta terapia para nuestros pacientes y mejorar y hoy que no era así tanto hace un par de años Jorge que vos lo mostraste en un trabajo los resultados refractivos que estamos teniendo con los anillos se ha mejorado tanto el tema de nomogramas y los tipos de anillos que están dando resultados refractivos muy muy buenos Es que ese es otro problema bueno otro tema antiguamente nosotros tratábamos solamente tipos de ectasia por si pasaba la línea media si estaba en el centro si estaba muy desfasado ahora con los fenotipos pues ya puedes discernir cuál es el anillo que mejor va como que te hace entender de que hay una agarración comática que tienes que tener en consideración y no solamente la parte de refracción o la parte de elevación y a la larga ayuda a ganar líneas de visión al paciente Totalmente Totalmente Jorge bueno espectacular como siempre te invito a que nos acompañes un rato más si viene ahora el doctor Carlos Gordillo que está allá en Mendoza que nos va a hablar de Charlie ¿cómo estás? buenos días Buenas ¿qué tal? ¿cómo andan? muy bien muy bien siempre un placer tenerte gracias por su tiempo por conectarte nos vas a contar un poquito de la experiencia que están haciendo allá en el instituto con los nuevos segmentos asimétricos y después charlamos un poquito por supuesto dale bárbaro bueno les comparto pantalla dale muchas gracias por la invitación como siempre un placer estar con Starman University gracias a vos también recordar a gente que nos está viendo que con el doctor Gordillo estuvimos hablando de esto en el Panamericano en el stand del JL y esa charla como la de el doctor Jorge el doctor Torquetti también estuvo está en Youtube si quieren repasarlo quieren volver a ver los conceptos realmente Carlos tiene unos casos que son excelentes y muy ejemplificadores bueno un poco la idea de esta charla era compartir justamente una variedad de casos como para que además de la teoría que ya estamos como cada vez generalizándola más puedan interpretar dónde ponerlo en qué tipo de paciente elegir este tipo de segmentos yo la verdad que tuve la suerte de conocer los segmentos asimétricos a partir de un congreso europeo en el que estuve participando y bueno a través de un vínculo con AJR logramos incorporar los primeros segmentos en Latinoamérica e insertarlos y a partir de ese momento todos estos cambios tanto a nivel del paciente como de la topografía es decir yo siempre hablo de lo que esperamos nosotros y lo que espera el paciente de este tipo de cirugías y me parece súper importante entenderlo para poder a la hora de proponerle al paciente esta cirugía saber qué va a pasar en el post quirúrgico entonces un poco la idea de esta presentación era compartirles a ustedes cuáles son los objetivos a la hora de hacer el tratamiento del queratocono básicamente lo que hablaba previamente nuestro colega es identificar los casos que requieren esta indicación o sea cuáles son los pacientes que realmente necesitan este tipo de indicación comprender cuáles son las funciones que tienen los segmentos y una vez que tenemos esto claro recién ahí vamos a comprender la técnica quirúrgica ¿no? No, yo quiero después otro día la rehabilitación visual de las córneas queratocónicas requieren estos tres abordajes en mi criterio que es detener el proceso ectásico es decir frenar la progresión del queratocono mejorarle la forma y minimizar el error refractivo o sea si logramos estos tres objetivos sin duda la cirugía ya es un éxito entonces hay que entender que estas son dos técnicas que son complementarias los anillos histacomiales y el cross y Carlos te interrumpo no estamos pudiendo ver la presentación ah mira ya me parecía que había algo raro a ver si si yo te estaba escuchando atentamente y me hacía estar haciendo la discusión pero no 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 bueno a ver dame un segundo porque tranquilo pensé que estaba compartiendo share screen es que por alguna razón no me estaría dejando a ver recién estás compartiendo pizarra compartiste como una especie de pizarra pero bueno bueno por qué me avisaste porque si no no le íbamos a dar es que te he visto te he visto dar charlas sin presentación detrás de la mejor manera ahí está ponéle ahí estamos sí falta bueno entonces paso un poquito paso un poquito ahí un poco lo que les explicaba para que les queden estos mensajes que están buenos tenerlos que son los objetivos como les decía previamente y primordialmente esto que es lo que yo considero que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de realizar este tipo de cirugía y bueno llegué a hablar hasta esta diapositiva donde hablo de las dos técnicas primordialmente hoy aquí hay pacientes que le hacemos cross-linking al que sabemos que está progresando ¿cómo sabemos hoy si está progresando o no? bueno hay un montón ya hoy en día de métodos complementarios además de la parte subjetiva que nos permiten identificar al paciente que tiene una actasia progresiva y el anillo intracorneal es para ese paciente que no ve bien a pesar de que le ponemos anteojos ¿por qué? porque tiene una irregularidad en la topografía que no permite que por más que pongamos una corrección el paciente logre llegar a la agudeza visual que tiene su potencial visual entonces estas técnicas pueden hacerse simultánea o diferida yo en la gran mayoría de los casos las hago simultáneas y es lo que elijo hoy en día como gold standard para el tratamiento del keratocono entonces esta esta rueda a mí me representa mucho qué es lo que necesitamos saber cada vez que vamos a abordar esta terapia es decir cómo seleccionar al paciente qué parámetros consideramos a la hora de seleccionar al paciente para elegir luego el anillo las expectativas lo que les decía antes del cirujano y del paciente las medidas de los anillos y el tipo de anillo el hecho que cada vez sean más customizados hacen que bueno un poco las clasificaciones que han ido evolucionando con nosotros con la tecnología sea cada vez más más claro el resultado y más más reproducible estas son todas las clasificaciones un poco yo siempre me centro en la de Fernández Vega también porque creo que han logrado junto con el doctor Alfonso identificar muy claramente cuáles son los tipos de fenotipos de creatocono que hacen que hoy en día la selección del segmento vaya así o sí alineada a esto entonces yo he probado todos los segmentos simétricos asimétricos de 5 de 6 de base asimétrica de altura y este AJL que tiene ambas características en realidad cuando empezás a entender la topografía te das cuenta que no hay no hay otra solución o sea no elegirlos en este tipo de casos de conos paracentrales asimétricos e irregulares no ya directamente no entra en cuestionamiento ¿sí? ¿por qué? porque el paciente lo nota mucho independientemente de cuánto le quede de miopía o astigmatismo el paciente nota mucho la calidad visual por lo que se reduce justamente la aberración comática y no solo el cilindro o no solo la mejoría en las queratometrías básicamente yo me he dejado de fijar mucho en las queratometrías porque cuando el paciente mejora la calidad visual a partir del implante del segmento es lo que me pasó primordialmente con este segmento es que lo notan muy rápido o sea no hay que esperar tanto tiempo para que el paciente empiece a notarlo bueno esto me gusta mostrarlo siempre estos son los tipos de segmentos según una clasificación que considero según los materiales y estos son los que hay hoy en día disponibles para todos entonces tenemos simétricos y asimétricos y lo que nos propone hoy AJL es este de doble asimetría que bueno como les decía previamente creo que ha sido un gran acierto la fabricación de este segmento y bueno básicamente hoy creo que a la hora de abordar esas cirugías tenemos que tener claro estos siete puntos elegimos el paciente interpretamos la topografía observamos cuáles son los ejes siempre que yo enseño esto me dicen que difícil no lo voy a aprender nunca es simple el eje topográfico el eje cumático y el eje refractivo son tres ahí podemos una vez que vimos los ejes seleccionar el segmento hacer el plan quirúrgico y bueno conocer la técnica y finalmente en dónde colocar el segmento entonces vamos con algunos casitos este caso como ven paciente con un keratocono bilateral como ven tiene una agudeza visual corregida mejor corregida que no condice con su potencial visual o sea este paciente podría estar viendo mucho mejor un astigmatismo muy elevado en los dos ojos y observamos la topografía en la topografía se ve la irregularidad y la simetría el cono para central inferior en ambos ojos muchas veces cuando vemos estos conos que son como iguales de un ojo y del otro uno empieza a decir bueno ¿desde cuándo que lo tiene? bueno este paciente tenía progresión y se podía observar en la cara posterior de la córnea una elevación altísima entonces nosotros tenemos hoy en día la posibilidad de entender cuándo es un cono normal cuándo es un cono sospechoso y cuándo es diagnóstico yo tengo ya más de 50 casos de pacientes colocados con estos segmentos y la verdad que el resultado en todos ha sido maravilloso como les digo cuando vos entendés que el paciente mejora su calidad visual de inmediato por más que después vaya a haber fluctuación en los primeros tres meses que es lo que habitualmente sucede con esta técnica luego es muy difícil dejar de ofrecerlo entonces todas estas herramientas nos ayudan a ver que es un paciente con un cono progresivo tenemos ya las clasificaciones que conocemos muy bien según el estadiaje del queratocono para mí es trascendental entender que no son para todos es decir que tiene que tener una paquimetría óptima para poder implantarlo y que tiene que tener una queratometría que nos permita reducir la altura y así luego poder mejorar la agudeza visual entonces vamos a ver este es el eje topográfico que les comentaba como ven ahí marco el 113 en la topografía y lo dibujo sobre estando en el quirófano luego veo el refractivo también lo hago lo dibujo y el comático como ven acá son tres ejes diferentes tienen más de 30 grados de diferencia yo al principio esperaba tener esta diferencia tan grande después empecé a implantarlo en casos con menor diferencia 30 grados entre un eje y el otro y a elegirlo ¿cómo elijo? ¿dónde colocarlo? bueno empieza un poco la verdad que intuitivamente y después empecé a entender que utilizando el eje comático intermedio con el topográfico es lo que mejor resultado me ha dado acá ven la técnica utilizando medio túnel ahí yo utilizo el cento segundo tengo la posibilidad en el instituto salió de acceder a las tres plataformas que hoy están descritas como quizá las óptimas para realizar esta cirugía la verdad que cuando entendés el diámetro del túnel la profundidad que también voy al 80% es una técnica muy reproducible te permite insertar el segmento con mucha facilidad como ven acá lo hago bilateral la cirugía y nunca he tenido inconvenientes por supuesto que todo esto contempla tener claro lo que les decía previo ¿no? o sea en qué tipo de paciente hacerlo ahí como ven le hago el crosslinking simultáneo a estos segmentos y a estos pacientes con los segmentos y la verdad que de inmediato se ven los resultados y la estabilidad ahí pueden ver en posquirúrgico la colocación es indispensable tener clara el centrado el centrado respecto a la pupila y la profundidad y la profundidad trascendental ¿sí? a veces a tener en cuenta la parte más distal del segmento una vez que la implantás hay que tener muy presente la distancia con la incisión ¿por qué? porque pueden desplazarse un poco en las primeras horas eso es algo que noté luego de las primeras cirugías entonces es importante evitar la distancia de la incisión bueno y como ven acá el posquirúrgico los resultados son tremendos básicamente se reduce de una manera importantísima el cilindro pasamos de menos 5 a 1,75 en el ojo derecho y de menos 6 a 2 en el ojo izquierdo paciente obviamente feliz así que impresionante el resultado a priori del posquirúrgico inmediato al mes ahí pueden ver el análisis comparativo entre una topografía y otra del posquirúrgico y cuánto quedó de astigmatismo residual tanto en el ojo derecho como en el izquierdo otro caso interesante paciente con también un cono bilateral en el ojo izquierdo podemos ver la simetría inferior diagnóstica la barometría elevada y para irnos acostumbrando de vuelta el eje topográfico el refractivo y el comático vemos la diferencia en más de 15 grados y la cirugía el implante sigue la misma la misma dinámica que les conté recién elegimos el eje de la incisión que prácticamente estoy haciendo lo mismo en todos los casos llevar más el eje al comático y podemos hacer en ese caso estaba usando la plataforma de Johnson de Cento Segundo que hace los túneles completos el encex de Alcon hace medio túnel o el túnel completo es muy versátil y la verdad que de todas las maneras ahora en Viena en el Congreso Europeo voy a presentar un análisis comparativo de estos segmentos utilizando tres plataformas diferentes de láser los resultados con todas las plataformas son iguales en términos de seguridad y reproducibilidad y en términos de éxito quirúrgico respecto tanto a la parte refractiva como a la parte de averrometría ahí pueden ver de vuelta un caso similar me gusta poner estos casos que son parecidos para que vean cómo son destacables los resultados paciente que tiene menos 5 de astigmatismo irregular a 130 y termina con menos 1,75 120 pero sobre todo esto lo que ven en rojo la cantidad de líneas de visión que recuperan de 20,50 a un 20,20 ¿cuánto queda de aumento? la verdad que no es algo que yo les preste demasiada atención y anticipo al paciente vas a seguir necesitando anteojos ahí pueden ver el segmento como se declaró en este tipo de pacientes que tienen y claro acá ven en una burbuja porque era un tuner completo pero bueno una cirugía muy segura vamos con otro casito más y después abrimos como para hacer preguntas como ven en este caso presentaba una audiencia visual reducida la topografía típica de astigmatismo irregular elegí como les decía en este caso lo presenté son hermanas gemelas a partir del diálogo con una de ellas siempre hay que preguntar al paciente si tiene hermanos porque el que la tocó no se puede encontrar en la familia entonces siempre importante eso le hicimos crosslinking a una de las chicas en su ojo izquierdo y a otra le hice el implante de este segmento y como ven esta foto es a las 24 horas tiene la pupila todavía dilatada con cicloplexia pero pueden ver cómo se encuentra un ojo tranquilo ustedes saben que cuando hacemos una foto de un paciente que presenta dolor es difícil no lograr poner en foco y pueden ver acá que no solo no presenta dolor sino que estando con pupila dilatada te permite tomar una imagen clara y sólida de la posición del segmento préstenle atención a esto que es la distancia entre el centro de la pupila el segmento y la periferia yo no tengo todavía experiencia de estos segmentos de 5 milímetros estoy dialogando mucho con colegas que si lo tienen a la experiencia pero bueno realmente a mi hoy me resulta mucho más práctico este tipo de segmentos de 6 milímetros que el de 5 a pesar de que sabemos que la mayor aberración óptica se encuentra en la zona óptica de 5 bueno ahí ven el post quirúrgico también un resultado increíble esto es al mes ya ven con la pupila chiquita ahí y la posición donde se encuentra que está la incisión y cómo quedó cómo bajó el astigmatismo de una manera sustancial y sobre todo cuánto ve de vuelta ¿no? bueno tengo un caso más no sé si estamos bien de tiempo como para mostrarlo este es un caso que me desconcertó un poquito al principio cuando lo miran de costado decís ¿qué hago? bueno yo lo puse así di vuelta la topografía para poder calcularlo y me imaginé dónde iría el segmento entonces tenemos claro que lo que buscamos es regularizar la córnea acá pueden ver el pre-pos quirúrgico se ve cómo queda un moño mucho más simétrico y los resultados ahí lo que van a ver acá son los que presenté en el Congreso Mundial de Córnea donde fue la primera serie que se describió de estos segmentos fueron 20 anillos donde se ve que bueno los resultados son realmente increíbles en términos de cantidad y calidad visual ahora como se decía en el Congreso Europeo voy a presentar una serie mucho más antes de más de 40 casos y comparando en términos de seguridad las distintas plataformas las potenciales complicaciones que puedan aparecer pero bueno las complicaciones se reducen prácticamente a cero cuando elegís bien el caso y elegís bien el paciente y bueno como para cerrar la conclusión es que para mí es trascendental comprender la topografía identificar los patrones topográficos y entender que los casos son customizados y estos segmentos de doble asimetría nos muestran que es hoy una de las terapias más apropiadas para customizar el tratamiento del queratocono así que bueno los dejo con esta diapositiva de final muchas gracias gracias Carlos espectacular como siempre muy didáctico excelente los casos y bueno varias consultas y preguntas que creo que pueden ser importantes quiero empezar con uno de nuestros colegas acá del panel que nos pregunta sobre tu experiencia en la elección del eje implantación ya que mencionaste que usas el punto intermedio entre el eje comático y topográfico o te inclinas al elegir el eje comático dependiendo de la coincidencia de los seres es un poquito que nos pregunta Nicolás ahí en el chat básicamente y lo primero antes de ir a implantar tenés que estar como cirujano muy interiorizado con la refracción del paciente o sea lo tenés que hacer vos no lo puede hacer un técnico no lo puede hacer otra persona ¿por qué? porque girás 10 grados más el eje cuando refraccionás un paciente con cratocono y encontrás que es lo mejor ese es probablemente el eje que te va a guiar luego a la hora de implantarlo cuando son ejes muy diferentes mi tendencia es tratar de ir más al eje comático y termina siendo como un valor intermedio entre el topográfico que es el eje más curvo el que aparece en la topografía y el comático hoy a mí ese es el mejor resultado que tengo y no me pasaba hace mucho tiempo y implantó un montón que el paciente llegue al mes y me diga no puedo creer lo que estoy viendo o sea estoy viendo HD y esa respuesta en un paciente que tiene cratocono o que te digan dejé de ver la luna dejé de ver la luna triple o me miro la mano de lejos y ya no veo doble bueno la sombra ¿sí? entonces también la parte objetiva porque yo le mostré resultados objetivos pero la parte subjetiva de lo que nos cuenta el paciente es algo que es trascendental nunca hay que dejar de escucharlo así como cuando no les gusta también hay que escucharlo ¿no? porque son técnicas que obviamente a medida que yo siempre digo hay profesionales que han hecho historia con esto que empezaron a describirlo que colocaron colegas nuestros que colocaban siempre dos segmentos que hoy para mí no tienen ninguna lógica en casos que son topografías asimétricas pero bueno todos hemos ido aprendiendo ¿no? y hoy en día yo creo que ya está todo dicho respecto a el tratamiento del cratocono como hacerlo está todo escrito está bueno siempre en Hostal University creo que es una de las plataformas que más se comparte conocimiento y está todo subido o sea que cualquiera que quiera entender cómo hacerlo desde estos videos que pusimos recién a creo que desde la pandemia venimos conversando y colgando videos de cómo hacer la técnica es como cada vez más claro ¿no? que quiera hacerlo bien tiene hoy herramientas y nosotros estamos todos siempre a disposición yo recibo mensajes de un montón de colegas preguntándome que parece bien este cálculo y bueno uno siempre está dispuesto porque la verdad que creo que es la mejor medicina ¿no? además estamos todos a un clic de distancia hoy en día gracias a Dios y es fácil comunicarnos bueno un par de preguntitas el tema me encantó lo que dijiste que la gente le quede ese mensaje no preocuparse por el aumento por ese atigmatismo que queda veamos lo que logramos bajar en deoptrias y la calidad del paciente como bueno vos lo describiste lo describiste recién hay resultados que son fabulosos realmente y el paciente un efecto impresionante porque nunca vieron esos pacientes son pacientes que siempre han visto mal desde muy pequeños así es yo empiezo como les decía antes cuando vos sabes tus expectativas como cirujano y el paciente sabe las expectativas de la patología es así es inmediato vos le decís tenés una patología en la córnea yo la voy a regularizar y la voy a dejar con el menor aumento posible pero vas a ver bien si después vos necesitás ayudas ópticas como un anteojo o un lente de contacto o una lente fáquica al año si también lo hacemos mucho como opción el paciente lo entiende y están contentos y la gran mayoría los que tienen miopías elevadas asociadas a este astigmatismo hay que entender que no le vamos a bajar la miopía o sea vamos a regularizar la córnea y le vamos a dar calidad visual pero ese paciente después puede usar hasta lente de contacto blanda sobre estas córneas que ya no son córneas tan asimétricas y lo súper agradece y bueno si después al año ya entendiendo que ya no tienen la patología activa y son córneas regulares quieren dejar usar anteojos bueno existen hoy técnicas complementarias que nosotros usamos muchísimo bien Charlie una pregunta que me hicieron acá por privado que te quieren consultar en qué casos vos pones simétricos volvés a los clásicos niños simétricos que me parece súper importante porque sí, sí lo sigo usando la verdad que lo sigo eligiendo en los casos que no tienen esta diferencia de ejes los casos que tienen por ejemplo como para decirte porque no puse ninguno acá una simetría inferior estilo por decirle pelucida no necesitas poner ya directamente cuando vos trazás los tres ejes y están los tres en el mismo lugar es porque no hay una simetría irregular en ese tipo de conos entonces ahí si vos ponés un asimétrico ahí probablemente el resultado sea al revés no sea tan bueno como con un simétrico pero qué pasa la tecnología nos ha permitido diagnosticar cada vez más temprano entonces si nosotros hoy llegamos temprano al tratamiento del queratocono vamos a encontrarnos este tipo de conos por eso es tan importante tener esta herramienta porque el paciente con estos conos asimétricos que son tipo DAC es porque todavía no han llegado a progresar lo suficiente si nosotros dejamos que ese cono progrese probablemente después necesitemos un simétrico o sea que yo creo que el asimétrico este hoy es la primera elección porque estamos llegando a tiempo eso habla de que estamos diagnosticando bien estamos estudiando bien los pacientes por eso acuérdense siempre que cuando vean un paciente con queratocono pregunten por su familia aconsejen realizar la topografía de la familia y bueno en una gran mayoría no están pero bueno en los que están los tratamos a tiempo y te evitas un montón de problemas y le das un montón de soluciones bien la última Carlos y te libero con respecto a la diferencia entre 5 y 6 milímetros marcaste muy interesante que si bien quizás la corrección a nivel de la irregularidad es menor vamos a ganar por otro lado menos efectos nocturnos menos molestias ya que nos dejamos un poquito de esa pupila o sea que ahí tenemos un poco una compensación y sobre todo en los VAC a 6 milímetros podemos trabajar muy bien ¿qué te parece? Sí, a ver el GLEAR es algo que es una de las quejas más grandes del paciente que tiene Keratocono o sea cuando yo les muestro videos tenemos simulaciones de cómo ven el paciente con Keratocono a la noche es impresionante porque te dicen sí así veo yo no puedo manejar esos son los semáforos los que me molestan no quiero tenerlo más entonces yo elijo los 6 milímetros porque tengo muy claro cuál es el post quirúrgico que quiero darle al paciente los 5 milímetros los dejamos para pacientes que tienen trasplante de córnea previo y que necesitamos regularizar por ahí un astigmatismo residual que quedó pero no en otros casos hasta ahora siempre he optado por los 6 milímetros porque me resulta realmente muy práctico ahora el doctor Camundi tiene una experiencia enorme y él me está mostrando un montón de casos que coloca en 5 milímetros con resultados maravillosos también pero bueno tiene mucho que ver el tema del diámetro del cupilar hay que entender que el tratamiento de queratócono es customizado y esta variedad de segmentos que tenemos hoy en el mercado nos permiten customizarlo pero bueno yo básicamente como para cerrar dos conceptos primordiales entender esto que estamos hablando es básico y que el paciente lo entienda si se crece esa sinergia es éxito asegurado porque los segmentos funcionan maravillosamente y son seguros por eso es muy importante el tiempo de nuestro paciente y hablar hablar comunicar explicarle y manejar las expectativas Charlie querido el paciente tiene que saber lo mismo que nosotros yo siempre digo mientras más entiendas mientras más entiendas más fácil va a ser tu post quirúrgico y bueno es realmente algo que hace que sea muy liviano ¿no? Absolutamente Bueno amigos gracias por tu tiempo te invitamos a ver la charla de Carolina que ya está ahí conectada y ya después finalizamos un fuerte abrazo por favor Caro bueno bienvenida un placer tenerte acá en el University muchas gracias por tu tiempo Doctor mil gracias a ti es un honor estar acá disfrutando de este maravilloso tema que es un tema muy amplio que cada vez ha venido como perfeccionando y la palabra que más me gusta del Doctor Gordillo es customizando cada uno de los pacientes y eso es importante tenerlo presente a todos los participantes les envío un fuerte saludo desde la ciudad de la eterna primavera de Medellín qué lindo qué lindo Medellín bueno Caro cuando quieras empezamos a compartir tu pantalla me parece que este tema es pero brutal es tremendo ya vimos la técnica quirúrgica ya repasamos con Charlie selección de pacientes cómo más o menos ir pensando el mindset para elegir un anillo y vimos casos clínicos y acá nos va a explicar básicamente los puntos claves para que el cirujano ya se empiece a animar y empiece a entender cómo hacer la selección de los anillos así que cuando quieras Caro te doy la palabra a vos y empezamos gracias doctor mi presentación ya se está viendo el volumen está adecuado todo está bien todo perfecto todo perfecto bueno como lo acabé de mencionar y todos lo sabemos el queratocono se ha convertido en una patología que no solamente basta con detener la progresión o disminuir la refracción del paciente los pacientes cada vez buscan mejorar su calidad visual en esta última intervención vamos a presentarles a contarles cómo determinar el anillo más preciso en AJL hemos desarrollado un departamento de queratocono soportado por un grupo de expertos con el más alto nivel en optometría a su servicio siempre estamos prestos a asesorarlos y ayudarlos a tener un punto de partida en la customización de cada uno de los casos al correo queratoconos arroba ajlca.com pueden compartirnos sus casos sus inquietudes y daremos una respuesta en el más corto tiempo revisemos la ficha técnica del anillo doblemente asimétrico AJL ProMás el anillo es doblemente asimétrico porque en la base vamos a encontrar un inicio de 600 micras y termina en una base de 800 micras y su espesor también cambia inicia de 150 micras y termina en 250 micras o 300 micras dependiendo del caso tenemos dos arcos de grado 160 grados y dos 10 de grado con horario y contrahorario respectivamente el homograma de AJL se ha basado en los resultados de una larga experiencia con los segmentos intrastromales su objetivo fue simplificar o unificar criterios para brindar una solución óptima para cada paciente para customizar cada caso debemos tener presente tres puntos súper importantes el primero tener presente cuáles son los criterios de exclusión evitar queratometrías máximas de 62 dioptrías evitar paquimetrías por debajo de 380 micras y evitar las cicatrices corneales porque estamos hablando de brindar también calidad visual al paciente el segundo punto es determinar la zona óptica esto va muy de mano con el factor Q o factor de asfericidad cuando tenemos una asfericidad por encima de menos 0.8 micras centrales identificamos que la zona óptica a tratar va a ser de 5 pero por el contrario si la asfericidad es por debajo de este valor inmediatamente identificamos que vamos a irnos a una zona óptica de 6 y por último vamos a tener presente el modelo del anillo en este caso el modelo asimétrico el modelo asimétrico va a tratar dos fenotipos según la clasificación del doctor José Alfonso en este caso el tipo dog y el tipo snoman que ya los doctores lo han mencionado en sus presentaciones cuál es la característica especial de estos dos fenotipos que el valor de la aberración del coma va a ser mayor de 2.3 micras cómo identificamos el patrón dog y es que el eje de la aberración del coma es mayor de 35 grados al eje del astigmatismo y en el tipo snoman el eje de la aberración del coma va a ser perpendicular o superior a 75 grados que el eje del astigmatismo características principales y muy importantes en el momento de calcular el homograma el algoritmo del homograma de OJL se basa en una larga experiencia con los segmentos intraestromales buscando así unos resultados óptimos precisos para estos dos fenotipos identificando cada uno de estos ítems identificando el coma identificando el grado de astigmatismo identificando el valor de la queratometría podemos determinar el anillo más apropiado para cada caso ahora revisemos los mapas topográficos que necesitamos para el cálculo inicio con la topografía de Pentacam y el mapa de anillos corneanos este mapa les va a resumir toda la información en una sola oca tenemos la información de la queratometría con sus ejes correspondientes el valor de asfericidad el valor del astigmatismo con su eje correspondiente el valor del mínimo grosor paquimétrico en el túnel de 5 a 6 y lo más importante identificamos el valor del coma en micras y la ubicación en ejes el Pentacam va a presentarlo siempre en 360 grados pero para nuestro nomograma lo debemos simplificar y es por esto que yo debo restar a el valor que me presenta el Pentacam le debo restar 180 grados para poder utilizarlo en el homograma de AJL en caso de no contar con este mapa podemos utilizar cuatro mapas refractivos que también nos brinda la información queratométrica y el valor de asfericidad supremamente importante que verifiquemos que la configuración esté para ser evaluada a 8 milímetros o 30 grados el mapa de Cernique es también un mapa supremamente importante ¿por qué? porque acá tenemos nuestro valor de coma en el N3 coma vertical y coma horizontal pero es súper importante que verifiquemos que esté evaluado a 6 milímetros de diámetro pupilar que tengamos activo el waveform total corneal y la imagen 2D para ubicar el eje del coma ahora en la topografía Galilei vamos a encontrar más resumida la información con el mapa refractivo tenemos todo el valor de queratometría asfericidad y paquimetría y el mapa de aberraciones no la simplifica en los grados de 0 a 180 en la topografía Orbscan pues nos simplifica aún más la información y es supremamente importante que los que tengan esta topografía tengan la imagen del coma porque así vamos a identificar el eje trazando una perpendicular en la gráfica recordemos que el eje siempre va a estar en la parte inferior el eje comático siempre va a estar en la parte inferior pero debemos ubicarlo de 0 a 180 bueno ahora los invito a que ingresen a www.jlsa.com el doctor Beretti si me ayuda a copiar el online el HTTPS para que ingresen directamente al nomograma para que se puedan registrar en línea con nosotros vamos a crear un usuario de una contraseña para poder ingresar una vez estemos en el nomograma él les va a pedir llenar seis puntos súper importantes como ven acá arriba identificamos que el nomograma si es para Intax o si es para Ferrara a JL ProPlus está diseñado bajo el formato de Ferrara entonces nos vamos a ir por el nomograma de Ferrara una vez estamos adentro ya les va a pedir la información de su paciente o cooperar y aceptamos las licencias qué datos nos pide el nomograma el nomograma nos va a pedir cuatro puntos supremamente importantes queratometrías con sus ejes correspondientes perdón queratometrías con sus ejes correspondientes el valor del coma en micras y el eje del coma evaluado en 0 180 grados siempre verificar que ese valor esté dado en 6 milímetros de zona de diámetro vamos a tomar el valor de la paquimetría en el área a tratar y vamos a tener el valor de la asfericidad una vez tenemos estos datos el nomograma nos va a arrojar el plan quirúrgico con el anillo asimétrico AJ Telepromax vamos a tener la información del segmento grados de arco y las micras y la referencia si es con horario contra horario la imagen que los va a guiar en cirugía la información de la técnica manual y la información de la técnica femtosegundo con la incisión que vamos a hacer en cirugía este es el plan quirúrgico que sugerimos siempre que lo lleven al quirófano primero para verificar el segmento que tengan en cirugía sea el segmento que calcularon que tienen a la mano los grados de incisión la profundidad y la imagen a la cual deben dejar los dos segmentos bueno esto era lo que tenía para presentarles antes de cerrar un charla quiero invitarlos al curso que vamos a tener de queratocono de mano con el instituto Barraquer en mayo 25 vamos a tener weblabs y teoría el cuadro del congreso de Eurocornia también los invitamos para que nos acompañen en esas charlas tan importantes con la Endoca y el Neobring muchas gracias y cualquier atención estamos en queratoconus arroba ajlsa punto com muchas gracias muchas gracias Carolina la verdad que muy práctico muy didáctico te agradezco muchísimo yo ahí puse el link para que todos los que están presentes puedan ahí en el chat puedan entrar y directamente bueno hacer todo el planeamiento Caro un par de preguntas tenemos alguna forma de si el paciente el colega tiene alguna duda o no le queda claro el nomograma que saca la página web puede contactarse contigo con alguien del equipo ¿qué nos aconsejas en esos casos? claro nos pueden contactar a través del correo electrónico o a través de nuestros distribuidores para Latinoamérica acá en Colombia directamente conmigo o también podemos compartirles mi número de celular en el chat para que estén conectados en directo perfecto perfecto bueno si después tú quieres ahí pasarlo en el en el chat para que cualquiera de los colegas te contacte pero como pudieron ver no sé si puedes dejar de compartir pantalla Caro así entramos todos en dos años ahí está gracias pero como pueden ver es relativamente simple una vez que entramos ya en la dinámica de planear y nuestra cabeza empieza ya a darse cuenta cómo más o menos vamos a ir calculando se hace mucho más más simple y llegadero pero así todo está la gente de AJL para darles todo todo el soporte que necesitan bueno Caro algún otro comentario Jorge Charlie que los veo conectados algo para como para ir cerrando ya estamos cumpliendo la hora como prometimos yo sí básicamente un poco reiterar lo que lo que dije antes la comunicación en la primera etapa de implante de segmentos trascendental y hay un montón de colegas que están dispuestos a estar presentes ¿no? y creo que acá hemos visto todas las posibilidades que existen tanto de lo técnico de lo quirúrgico como de la interpretación de la topografía y es de a poco o sea si empezás a hacerlo y pretendés en un día entender todo lo que hemos visto hoy es muy complejo ¿no? Carolina mostró creo que detalles muy técnicos de lo que es la parte óptica y entender todo eso lleva tiempo pero no quiere decir que si no lo entendés no puedas empezar a abordar el paciente con queratocón al contrario sino que es paso a paso ¿no? ya sabes cómo en dónde indicar los primeros pasos cómo interpretar la topografía segundo caso cómo empezar a entender la parte óptica tercero bueno y ahí ya vamos a lo técnico quirúrgico totalmente totalmente de a poco quedó una pregunta acá que me gustaría a ver qué opinás o Caro a partir de qué queratometrías piensan en la colocación de anillos yo creo que tenemos que pensar más en la queratometría superior como dijo Caro más que a partir de cuál ¿no? pensaría que más que en el valor queratométrico solamente un valor son múltiples factores es ideal identificar en qué nivel en qué grado de queratocón está el paciente cómo está su agudeza visual y ideal en queratometrías mayores de 47 de octrías es lo que hemos recibido en todos los casos que apoyamos en el cálculo a veces con queratometrías menores realmente la aberración no es alta acordémonos que es súper importante para los anillos asimétricos tener una aberración comática alta porque ese es nuestro fin ese es nuestro objetivo bajar el coma para mejorar la agudeza visual del paciente para brindar calidad visual y ahí no coincido tanto porque sí tengo casos que tienen queratometrías por debajo de 47 o 46 pero hay una asimetría superior a 7 octrías entre la parte superior y inferior o en la zona óptica yo no me fijaría tanto en poner en determinar que sea 47 sino que exista una diferencia entre una queratometría máxima y mínima de hecho uno de los casos que yo mostré que tenía 5 doctrías de astigmatismo básicamente era plana un paciente que no tenía miopía asociada sino solamente la irregularidad y tiene 45 creo que la queratometría máxima no me fijo tanto en eso si el límite es superior poner segmentos en pacientes que tienen más de 57 es muy complejo reducirlo lo tendría más en cuenta para arriba que para abajo porque si vos tenés pocas queratometrías pero hay regularidad el segmento es una indicación bien excelente tener en cuenta eso también queratometrías como decíamos muy altas nos contraindica el segmento por la tasa de éxito y una cosa más en ectasias post-LASIC en ectasias post-LASIC también van a encontrar queratometrías bajas eso siempre no van a encontrar queratometrías muy elevadas en pacientes que ha tenido una cirugía refractiva previa y también son una gran elección para ese tipo de casos bueno hay Jerónimo Cabral que yo le respondí por acá nos pregunta cuándo simétricos o asimétricos como dijo al principio depende de la simetría del cono y del moño eso es muy importante y el tipo que le tocó antes de terminar y que Reyes o sé que está conectada si está por ahí Reyes unas palabras antes de tu despedida me gustaría si me permiten hacer como decimos en Argentina acá un chivo compartirles esto que tenemos el próximo 27 de abril nos vamos para otro lado pero bueno aquí no están los universitarios somos democráticos y todos los temas se tienen que tocar pero va a estar nuestro querido Ivo Ferreira con John Ferris y Marshall Dyer hablando de vitrectomía anterior simulada la verdad que no se lo pueden perder es el 27 de abril y ya prepararlos y avisarles que los que estén en ASCARS vamos a estar ahí en el stand haciendo un montón de actividades con cirugía simulada así que los esperamos en San Diego bueno ahora sí Reyes perdón agradecerte de parte de de nosotros de Astral University por la confianza y por apostar sobre todo a la educación creo que ha sido un webinar extremadamente productivo y esto de poder preguntarnos y responder las preguntas en vivo es tremendamente útil y recordar que esto además pide en YouTube como todos los videos que hemos ido hablando de estos temas así que bueno no queda más que repasarlos cuando quieran Sí desde luego bueno muy buenas tardes desde AJL en España y como dices tú Andrés es un lujo poder entrar en Astral University en vuestras casas un sábado por la mañana allí y la verdad es que trasladar la ciencia tratar de comunicar que realmente es súper importante investigación desarrollo fabricación de productos sanitarios y que realmente aporten algo más a vuestros pacientes yo creo que en el follow-up de los pacientes customizar cualquier solución que se pueda aportar que se pueda llevar a un quirófano y que realmente se obtengan mejores resultados que los que había hasta entonces bueno yo creo que es lo ideal en ese follow-up estamos nosotros queremos celebrar reuniones de expertos con lo cual a través de Of The Money University de cualquier otra plataforma de cursos en los que solicito además que vosotros mismos queráis participar en Neucornia o en cualquier otro escenario y que realmente estamos siempre detrás de ello así que os invito como muy bien decía Carolina a participar en el próximo curso y poder encontrarnos y dialogar expertos con expertos Jorge Velasco Carlos Bordillo doctores ha sido un placer escucharos de nudo porque cada día se aprende más con vosotros compartir esas experiencias que estáis teniendo con nuestros productos es algo maravilloso y gracias a todos gracias a la audiencia y espero que nos reunamos pronto otra vez gracias seguramente gracias a Caro espectacular tu charla Caro gracias Jorge también lo mismo brillante como siempre y Carlos gracias por todas tus respuestas y porque la verdad que cada vez que te escuchamos aprendemos mucho de los tres un lujo tener semejantes speakers al alcance de la mano y de un chat me pone muy contento bueno a disfrutar el fin de semana gracias a todos los asistentes gracias por participar y nos veremos pronto seguramente bueno gracias gracias gracias